Querida jefa de papá, me llamo Lucía, tengo 10 años y soy hija de José y Mari Carmen. Aunque tenga la tele, la videoconsola o a Torito, las tardes en casa se hacen demasiado largas, sin mamá y sin papá. Siempre dicen que aproveche bien el tiempo, que merienden y hagan los deberes, para que cuando lleguen podamos bajarnos a jugar al parque. Pero no es fácil con Torito por aquí rondando, tampoco son fáciles las divisiones con decimales. Por eso he pensado que si todos los trabajadores y trabajadoras comieran el menos tiempo en la cocina, acabarían antes sus deberes y podrían llegar antes a casa. Así podríamos estar más tiempo juntos. Y para que hagan la prueba, te mando este delicioso sándwich de dos plantas, hecho por mí. Y para que hagan la prueba, te mando este delicioso. Gracias.